El balón largo al espacio, balón dentro del área. Olas Agasti, gol, 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 gol. ¡Gol! Del Sanse. Marca Olas Agasti con suspense. Porque el balón, no sé si llegó a pegar hasta 3, 4 botes dentro del área. No se decidió a rematar. Tampoco acabó de salir Diego Marillo. El pase perfecto de Navarro dejando para Alca. Y acaba de empatar Karibaburu en el 72. Una jugada rápida. Estamos diciendo que el partido está roto. Exacto, no le interesaba, decíamos, al Lugo por esto. Alcaín que intenta devolver túnel, el caño que le acaba de hacer a San José, continúa la acción. Llega precisamente Navarro, Navarro que busca al centro y lo que son las cosas y lo que es el fútbol. Acaba de marcar sola en la primera oportunidad, el primer disparo entre los tres palos. Después de que el amor de Vieta fuera de hoy un señor, el marcador 1-0. GOL, 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 GOL De la mitad del gol a Robert Navarro, que ha hecho una jugada magnífica por esa banda izquierda. El pase atrás para Roberto López. Y el de Zaragoza pone el 2-0 para el chance. ¡Oh, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Ander Martín! Que se plantó en el interior del área con la intención de rematar, de mandarla al fondo de la portería. Con convicción lo hizo, ya lo creo que sí. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Karrikaburu! Preciosa la jugada por banda izquierda. El pase profundo para Cristo. Este levanta la cabeza, la pone atrás. Se revuelve el 9 de la Real Sociedad. Ya lo decía Javi Marken. Es que es muy bueno. John Karrikaburu pone en ventaja la Real Sociedad. Javi Marken. La zona derecha. El recorte es buenísimo y el disparo también. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! La Sagasti la deja de espuelas. Eber Alkajin más de Shever. ¡Vaya recorte! ¡Sever otro más! ¡Madre mía, vámonos! ¡Madre mía, vámonos! ¡Vámonos a casa! ¡Qué auténtica salvajada de gol acaba de marcar el Sapse! ¡Qué barbaridad de futbolista Seven Alkain! ¡Impresionante lo que acaba de hacer en dos baldosines para resolver el encuentro en favor del cuadro de Xavi Alonso! ¡Es espectacular la pisada del Guipuzcuano! ¡Deja sentados a dos! ¡Define como si fuera un partido de entrenamiento! ¡Vaya golazo acaba de marcar Seven Alkain! ¡Suscríbete al canal!